Sin embargo, esa realidad se repite. ¿Hemos logrado avanzar realmente o tu realidad se mantiene? Yo siento de pronto que tal vez hay más pobreza que antes. Que solamente a veces está tapada nomás. En cubierta. En cubierta, claro. Que hay más pobreza que hoy día cuestan más las cosas. Entonces yo pensaba el otro día, pucha, quemaron medio chile por 30 pesos de que subieron el transante. Bueno, nos subieron la luz, un 50% y nadie ha reclamado nada. Está todo muy caro. El sueldo mínimo, claro, es cierto. Subió 500 mil pesos, pero las cosas subieron y al final quedamos en la misma. No hay mucha corrupción, mucho robo. Quizás antes también estaban en cubierta que no se descubrían las cosas como hoy día. Pero es difícil. Pero son cosas que a mí no me... ¿Cómo se llama? ¿Cómo que no me importan mucho? Me importan... Porque hoy día estoy pasando una etapa muy feliz. Y me siento un tipo muy feliz hoy día. Cuando me dicen no me importa mucho, ¿no te importa mucho la política? ¿No te importa mucho lo que pasa en Chile? Es que no sé si es lo que pasa en Chile, pero a mí dejó de importarme muchas cosas porque hay mucha sinverguesura, mucho robo, mucha corrupción. Entonces al final uno es el que va perdiendo y uno se va preocupando y desgastándose, estresándose por el resto, por los demás. Y al final uno está aquí para disfrutar y menos la edad que yo tengo. Yo como vengo de vuelta yo tengo que disfrutar mi momento, mi día. Yo cuando me invitaste para acá al programa me invitaron, dije a ti lo que bueno porque esto es lo que me hace feliz, conversar, contarle mi experiencia a la gente. A pesar de que tengo un hijo concejal, no, la política no me importa. Yo no lo ayudo, ni le pregunto nada, ni esas cosas. No, no, no. Gigi, tengo otra imagen para compartir contigo, mira. Farala TV. Noticias, actualidad y entretención.